En el marco del escudo norte ve una patrulla que está patrullando la ciudad, ve un ciudadano en moto que tiene dos bultos, le resulta sospechoso y observa, al ser observado esta persona intenta huir, pero se cae, lo cual permite detenerlo y revisar esos dos bultos que tenían 30 kilos de cocaína, más precisamente, perdón, 30 paquetes, y eran 33 kilos 732 gramos. El día 20, en la provincia de Jujuy, también Gendarmería, el cuadrón 21, en el puente La Quiaca-Villazón, puente internacional, que comunica con Bolivia, en un operativo de control que se hace con la AFIP, se encuentra también como, se ve como sospechoso un automóvil particular, en el asiento trasero, cuando es revisado, se encuentran 92 paquetes de cocaína, hay un detenido ahí, y 96 kilos pesaban los 92 paquetes. Y en Jujuy, el día 20, también, en un control de ómnibus que se hace en la Ruta 9, se revisa la mochila de una de las personas que iban en el micro, y dentro de la mochila tenía 4 kilos 925 gramos de cocaína, es decir, casi 5 kilos. También acá tenemos un detenido. Quiere decir, que en este fin de semana, Gendarmería ha incautado 134 kilos de cocaína. En la provincia de Misiones, el día 20 de mayo, el escuadrón número 8, en la Ruta 14, se ve traspasado, sin respetar el operativo de control, por una camioneta que pasa a muy alta velocidad por el dispositivo de control y logra huir, a pesar de que es perseguido, pero poco tiempo después, la camioneta es encontrada abandonada, con un desperfecto en una de las ruedas, y tenía pedido de secuestro de esa camioneta, y adentro se encuentran 67 kilos de marihuana. Y el día 21, en Corrientes, el escuadrón 47, haciendo un control de ruta, en la Ruta 118, en un ómnibus que provenía de Ituzaingó, y venía hacia la provincia de Buenos Aires, encuentra cuatro pasajeros que le resultan también sospechosos por sus movimientos, y cuando son revisados sus equipajes y sus mochilas, se encuentran 89 kilos de cocaína. Se descubren cuatro cocinas, una es en Opendor, que disfrazada, estaba mimetizada como establecimiento agropecuario, también era un establecimiento agropecuario, pero ahí funcionaba la cocina, otra en Soldati, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en una vivienda, otra en Bursaco, provincia de Buenos Aires nuevamente, y otra también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Cuatro cocinas. De la de Soldati logra fugarse, en principio, un ciudadano boliviano, de nombre Mario Torres, que toma un micro, seguramente para huir, y es capturado en San Andrés de Giles por la Policía Federal. La señora esta, Mónica Valencia Gutiérrez, distribuía droga a través, por supuesto, de otros integrantes de la banda, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en El Jaüel y Bursaco especialmente. Tenemos en este momento siete personas detenidas, estimamos que la banda está desbaratada, ellos utilizaban también familiares, incluso el padre del señor Hernández, Hernández era el que cuidaba el establecimiento agropecuario, es decir, era un grupo muy cerrado, porque estaba integrado también por miembros de la familia, y se secuestraron en estos allanamientos 74,800 kilos de cocaína, 22 kilos de pasta base, 85 litros de precursores químicos impregnados con cocaína, había unos tambores con líquido, pero bueno, después se ha determinado con las pericias que había cocaína disuelta en ese líquido. Viene una cocina, algo muy importante para nosotros en Capital Federal, y esto, bueno, ha producido una suerte de tensiones y gran parte de droga secuestrada, conjuntamente con dinero y fundamentalmente gran cantidad de armas. Los allanamientos se realizaron en Opendor, Bursaco, Garín y Capital Federal. Entre los elementos secuestrados figuran armas, balanzas, recursos químicos, pasta base, marihuana, cocaína compactada y 85 litros de cocaína líquida. Es una metodología muy común esconderla en shampoo, en vinos o en otros elementos líquidos de circulación masiva. Con esto dejamos fuera de circulación una producción importante de cocaína y fundamentalmente de Paco, esta droga que tanto afecta a nuestros jóvenes en los lugares vulnerables. La droga está evaluada aproximadamente en 11 millones de pesos. Este procedimiento se realiza luego que la unidad regional 9 de Jardín América, distante a 100 kilómetros de la capital provincial, luego de tareas investigativas, pudo saber que había una importante cantidad de droga en un pinar en mediación en la Ruta Nacional Nº 2, a la altura de la localidad de Arruíes de Montoya. Es así que inician un rastrillaje, despliegan personal en toda la zona y luego de un intercambio de disparos logran la detención de 6 personas, rectoras de sexo masculino, todos oriundos de la localidad de Puerto León, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia federal. Se continúa con el rastrillaje y más o menos a unos 800 metros del acceso a la localidad de Arruíes de Montoya, en una zona de Pinar, se logra ubicar el estupefaciente. Se está tratando de establecer el origen de la droga como si también el posible destino.